La Dirección Regional de Educación de Lima Provincias anunció la suspensión de clases presenciales en colegios públicos y privados debido al paro de transportistas. La medida se aplicará durante hoy, lunes 4 de abril y mañana, martes 5. Por su parte, el gobierno regional del Callao informó que en las mismas fechas solo se dictarán clases de manera remota con la finalidad de garantizar la seguridad de los estudiantes. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, en cambio, señaló que en las escuelas de su jurisdicción las clases presenciales se van a desarrollar con total normalidad.